Eso suena... erótico. ¿Verdad que sí? ¿Cómo has estado? ¿Escuchar el qué? ¿Lo dices en serio? ¿Más que tener sexo conmigo? ¿Sabía que he estado tratando de seducirle todo este tiempo? ¡Qué sorpresa! ¡Sí! Escucha, sé que estás hablándome de algo muy importante y quiero aclararlo antes. ¿Cómo has podido olvidarlo? ¿Estarías dispuesto a creer? ¡Sí! Y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún de nuestros vídeos con... ¡Suscríbete al canal!